Bien, iniciamos la grabación. El chat. Ahí está el chat. Bueno, estamos en vivo. Estamos on live. Vamos a compartir un poco acá el link para las redes. On live en YouTube. On live en YouTube. Bueno, nos van a esperar dos segundos y ahora damos comienzo al en vivo. Ruido de mate. Ahí estamos. Bueno, a ver. Si nos esperan dos segundos, se lo vamos a agradecer infinitamente. Pasa que yo les comento, con mi compañero somos community managers, somos sonidistas. Mientras hablamos, tipo, sacamos fotos, estamos... Soy un animal, no podés salir. Bueno, dale, sacá otro, entonces... No es que estoy hablando, estoy con la gente. Estoy con la gente. Bueno, ¿cómo es? ¿Nunca, cómo es? ¿Nunca rana? Siempre mono, nunca sapo. Bueno, escuchen, quiero saber si está muy fuerte el sonido, si se escucha bien, si se escucha a los dos lados, porque la otra vez tuvimos unos inconvenientes con eso. Antes de arrancar, le agradecemos acá a nuestros tres oyentes. ¿Se escucha el ruido increíble del camión de afuera o no? Los ruidos de los camiones, eso, porque cambiamos la ubicación, porque hubo unos problemas la otra vez. Mentira. Bueno, nada, queremos dar comienzo de esta manera al stream, al podcast de este domingo. La verdad que disfrutamos muchísimo el programa pasado, arrancamos, algo que teníamos muchas ganas de arrancar hace mucho tiempo, y nada, la verdad que la pasamos muy bien. Nada, queríamos aprovechar este momento para agradecer lo que fue el programa pasado y la gran recepción que tuvimos de parte de todos ustedes. ¿Cómo esto? Todavía estamos en proceso de empezar a armar clips, armar más publicaciones quizás en Instagram, pero la verdad que ustedes se pusieron a la red y es con todos los comentarios, la buena onda que nos transmitieron. Así que bueno, principalmente eso. Si me ven que estoy mirando muy por abajo, porque estoy viendo cómo se nos está viendo. Está en vivo el programa. Así que bueno, nada que ver. Más que nada eso. Finalizar transmisión. ¿Vos cómo sentiste al público en esto? Bueno, yo la verdad que, bueno, como decía Santi, yo quería arrancar el programa también agradeciendo obviamente, porque nada, esto fue una iniciativa de Mía y de Santi para poder empezar a hablar de temas que nos gustan y como a los dos nos encanta hablar al pedo, entonces como que bueno, viene por ese lado y también por otro lado de, nada, de incentivar la cultura general y todo y sinceramente que al que la persona que le guste y eso, que se prenda, que nosotros vamos a tratar de entretenerlo por lo menos es la hora que dura al menos este programa por ahora. Quiero remarcar algo, y es que estamos teniendo el mismo problema que tuvimos en el programa pasado y es que sale de un solo lado. ¿Ah, sí? Mentira. Mentira. Kevin, estás mintiendo. Me estás jodiendo que en serio sale de nuevo de un lado. Bueno, le recomendamos a todos que lo escuchen en modo mono. En modo mono. En modo mono el audio. Sí, porque bueno. Estamos teniendo problemas en ese aspecto. Si no, Kevin, lo vamos a invitar la próxima vez que es sonidista de Sala 88 de muchos lugares. Que venga y que nos ayude. Que venga y que nos ayude. Siempre tenemos un drama. Ya. Pero bueno, por ahora vamos a ir solucionando entre los primeros episodios obviamente eso, pero dentro de todo tratamos de dar la mejor calidad obviamente a los oyentes. Podrán ver que mejora un poco la calidad de imagen. También. El domingo pasado nos veían en 2.80 píxeles. Entre 3 años como a 44 segundos. Claro. Y bueno, ahora se nos ve ya un poquito mejor. De 10. Así que nada, la verdad que sentimos esa, la buena recepción de parte de ustedes. Y bueno, para empezar a hablar un poco ya de los temas acá que nos pusimos como objetivos. Como esto. Destacar que nosotros somos hinchas férreos de Boca Junior, del club de La Ribera. Y nada, estamos muy contentos porque Boca jugó, empató y ganó. Y nada, la verdad que fue, jugamos en Bolivia si no me equivoco. No quiero hablar mucho de ese tema. Jugamos en Bolivia con el equipo más choto que pudimos haber llevado. La verdad que le daríamos un descanso al equipo. Le daríamos un descanso, pero Patito Obrey se destacó en el arco. La verdad que... Nos salvó las papas todo el partido. La verdad que se puso el equipo al hombro. Se puso el equipo al hombro. Contra el River Trucho que es nacional de Potosí. Muy buen partido igual para destacar de Boca. La verdad que rescatar ese empate fue muy importante para el club. Le daríamos un descanso a los suplentes de Boca también porque nos pegaban un pase de seguido. Pero lo bueno es que ahora se reivindicaron con el partido que fue ahora. Según el titular, como vos lo decías, que es... Boca ganó el partido que tenía que ganar. Lo decía un medio. Y se reivindicaron jugando un partidazo contra Newell's Old Boys. Y hablando un poco de esto que se decía en los medios de que Ever Vanega no había optado por venir a Boca porque él quería un proyecto serio. Bueno, habrá que ver cuál es el proyecto serio que Newell's claramente tiene. Porque, no sé, perdió 3 a 1. Es lo que dicen los resultados. Y la verdad que Boca, sinceramente, tampoco vamos a decir que Newell's, lo que sea de Vanega. Para no desprestigiar a porque Vanega jugó en Boca. Así que no vamos a sacarle tanto el cuero. Pero Boca le pegó un paseíto. O sea, vamos a hablar en serio. O sea, vamos a hablar en términos... Boca le pegó un paseíto lindo. Y la verdad que gustó. Gustó cómo jugó Boca. Y ganó. Ganó bien. Ganó cómodo. Participación muy buena de Langoni, Merentiel, Kevin Zenón. La verdad que sorprendido. Sorprendido realmente. Sorprendido. El que no se reivindicó. El único que no se logra reivindicar todavía de parte del equipo es nuestro compañerito sin pelo, Darío Benedetto. Le daríamos un descanso también. Le sigue apuntando. El arco es muy grande. Son tres palos y una red en el medio. Vos le tenés que apuntar a la red. Generalmente vos tenés que ir a la red de la pelota. Él patea donde no está la red. Es muy curioso el caso de Benedetto porque tiene una mala leche increíble. Un caso de estudio. Ya es un caso de que vaya Kevin al vivo. Así Kevin, acá tenemos para vos si te animás a arreglarnos el problema de los cables Ter y todo el bardo ese que siempre tengo problemas yo con esos cables. Si Trigo nos quiere auspiciar las pepas, sería un golazo. Y bueno, nada. O sea, Boca en ese caso gustó sinceramente. Como vos decías, Santi, y realmente estamos contentos. Ahora yo estoy contento. Me gusta el equipo, me gusta cómo juega. No me gusta tanto cuando va hasta allá en 4x4 y hace cualquiera. Pero bueno, hasta otros países limítrofes en 4x4. A Darío Benedetto le daríamos un descanso porque sinceramente el último penal que pateó que lo erró fue muy similar en comparación a lo que erró ahora. Es como que está sesgado en algo que no entiendo. Es como que patea con bronca. Es medio raro. Sí, claramente no está sabiendo resolver su sequía goleadora. Y bueno, creo que ahí vemos por ahí la diferencia entre la calidad de jugador que por ahí tiene un futbolista de teatro mundial como Odinson Cavani que a pesar de su sequía goleadora la temporada pasada y futbolística también porque recordemos que hubo una muy mala final de Copa Libertadores. A pesar de todo eso, esta temporada volvió a ser el Cavani que nosotros teníamos en mente, digamos. O que por lo menos Román y todo el Consejo de Fútbol de Boca nos prometieron. Por ahora se está viendo un buen Cavani y se está viendo un buen Boca porque el técnico, la verdad que Martínez, la verdad que no te voy a decir no le tenía mucha fe porque realmente más o menos, pero la verdad que está dando la sorpresa. Bueno, Martínez viene con el lujo de haber sido entrenador de las inferiores durante mucho tiempo. Entonces, él conoce a Keith Fernández, él conoce a Medina, él conoce a Langoni. Entonces, son chicos con los que él ya trató y eso es un plus y se ve en el estilo de juego que tiene el club Boca Juniors. Nada, muy interesante. Siguiendo con el tema de fútbol, siguiendo con el tema de fútbol, nos encontramos con el hijo del eterno goleador Gabriel Batistuta. Yamel, que claro, el Batí cuando jugó en Qatar no solo se olvidó también de él, no solo la plata, lo desquició un poco a nivel de bueno, lo desconcilió bastante. Al punto de que decidió ponerle Yamel a su hijo. Tiene nombre de... Más parecido a Nicolás Flamel. A Nicolás Flamel. Tranquilamente, Yamel pudo haber creado la piedra filosofal. Pero, nada, lo tenemos acá en Resistencia Chaco, jugando para Chaco Forever. Debutó en la liga local con un gol. Debutó en la liga local con un gol. Leí por ahí en las redes que era bastante muerto, que lo vienen rebotando de bastantes lugares. Bueno, pero ser hijo del Batí tiene su ventaja. O sea, es como que yo sea hijo de Ginóbil y bueno, en algún club ahí voy a quedar más o menos por mi apellido. El tema es, vamos a ver qué onda en Forever, porque en Forever los baos son picantes. Un partido que crotea ya, te dan con un caño ya. Y ya te van a tu casa ya a tocar la puerta a la noche. Se complica. Pero bueno, la verdad que se destacó, logró destacarse. ¿Cómo no se logran destacar por ahí otros hijos de famosos? Uno viene siendo el caso de Bronny James, que es el hijo de LeBron James. Bronny venía de, entre comillas, ser un jugador bueno, bueno entre comillas, en la liga secundaria en Sierra Canyon de Los Ángeles, creo que es. Y nada, la verdad que tuvo una lesión, tuvo una lesión. Llega al básquetbol universitario, pero siendo un suplente más del equipo. Y bueno, ahora tenemos que el hijo de LeBron James se va a postular al draft de la NBA. Para el que no sabe el draft de la NBA, ese evento deportivo donde se llevan a las máximas figuras jóvenes de la universidad o de otros países que juegan, por ejemplo, en Europa. Y son seleccionadas por los equipos. La verdad es como una selección de jugadores particulares, en los cuales después van a derivar en NBA. NBA, algunos son fichados pero no terminan jugando, tema aparte. O medio suplentones y después quedan ahí medio... Pero la idea es esa, se seleccionan jugadores jóvenes para equipos. En la NFL también se llama draft, ¿no? En la NFL se hace un draft y me parece que en la MLS también se hace un draft. Es el modelo... Excepto por Messi que ya con Beckham ya arregló todo por abajo de la mesa y ya se fue directo a lo ángel de Miami. El Inter de Miami. El Inter de Miami. Bueno, la verdad que... ¿Vos escuchaste la anécdota cuando contó Beckham de cómo fichó por Messi? No, ¿cómo lo fichó? Decía que estaba Beckham... Bueno, Beckham antes de que fiche por Messi el Inter de Miami. El Inter de Miami fiche por Messi, mejor dicho. Beckham estaba ya hace bastantes años atrás. Estaba como en una tratativa de poder llegar a tener el sueño de que Messi vaya. Porque viste que estaba ahí en el PSG, que salió campeón del mundo, que estaba triste. Que la buchaban, que esto, que lo otro. Mbappé, son los mejores del mundo. Y como que a Messi lo tenían para atrás. Y la verdad que a nosotros nos daba bronca. O sea, yo quería verlo bien a Messi porque yo me la había llorado luego cuando se fue del Barcelona. O sea, yo estaba para atrás. Yo decía, ¿cómo no van a...? Entonces salió hace poco una información, un reel. Le hacen una entrevista a Beckham que habla sobre justamente eso. De las tratativas que tuvo para que Messi llegue al Inter de Miami. Y tuvo bastantes reuniones con el padre. Jorge, creo que es el padre de Messi. Jorge Messi. Jorge Messi. Y bueno, tuvo bastantes reuniones que va, que viene. Como que no estaba muy seguro que, digamos, a la noche, tipo 3 de la mañana, Beckham, en el quinto sueño con la mujer ahí durmiendo. Tac, teléfono. Tercera vez que le llamaban y la señora le dice, atendé ya porque re plaga este que nos está llamando. Tipo, ¿quién puta es atendé ya? Atiende así. Messi, no era Messi, seguramente habrá sido el padre de Messi o alguien. O mensaje, como él dice, mensaje. Tipo, re fantástico también, Beckham. Mensaje. Messi se decidió por ir al Inter de Miami. Y el vago quedó así. El lado quedó, dijo, no puedo creer. O sea, estoy como que, no sé, lo que yo pensé en mi sueño más profundo, tipo durmiendo. Pasó. O sea, fue como literal lo que mejor le pasó como manager o presidente, como socio del Inter de Miami. Porque Messi trasciende muchísimas cosas. O sea, trasciende el marketing y todo. La gente lo ama, Messi. O sea, es impresionante. Yo creo que en eso todos coincidimos en que siempre está el debate, ¿no? Este de Messi o Maradona. Y creo que ahí justamente se rompe el debate porque Maradona quizás como persona dejó mucho que desear a toda la sociedad en muchos aspectos. Y eso es lo que Messi no tiene. Messi, la verdad que toda la faceta que nos muestra, como que lo bancás en todas, digamos. Sí. Por ahí en un principio lo que más le jodían es que no era muy líder, que esto, que no se ponía la camión, que no se enojaba, que esto. Pero después, boludo, vos te das cuenta. Sí. Nada, Messi, un genio. O sea, por ahí no va a tener el carácter de Maradona, de estar todo el tiempo centro de atención. Pero porque, primero porque son personas distintas, tuvieron personas, tuvieron, con el contexto de vivieron fue distinto. Pero fíjate vos lo que representa para Beckham, que es una persona ya realizada, futbolista hiper mega famoso del mundo, con Inglaterra, con el jugador de Manchester United. Ya, él podía ya, pero fíjate lo que trasciende, porque él sabe lo que significa para justamente la liga, como la NMLS, que es una liga que como que antes de Messi era como que Arabia Saudita, medio cerca de Arabia Saudita. Puede ser que Messi sea como el Cristo en la Biblia, digamos. Va a ser antes de Messi y después de Messi. La verdad que muchos técnicos, muchos técnicos hacen como esa alusión del antes y después de Messi, como también lo dice, por ejemplo, a su vez, dentro de ese equipo del Barcelona de Messi, fíjate vos que Riquelme justamente da esa distinción de Sergio Busquets, por ejemplo. Antes no se jugaba que el 5 sea el que distribuya la pelota y demás cosas. Y ahora es como que cambió ese paradigma por el equipo que Guardiola lo ideó y que Messi fue la figura indudable. Messi es más goleador que Maradona, inclusive, para mí. O sea, es como un jugador que te va a ganar un partido. Maradona también, no digo que no fue. Pero es como, es más goleador en el sentido de estar ahí en el gol, en el área ahí, oliendo, ¿viste? Y es como medio un Palermo, pero un zurdo y que te marea todo, lo hago. Palermo era medio más... Bueno, por ahí, como esto, lo que nosotros también podemos destacar de Lionel Messi es, en Estados Unidos más que nada, Estados Unidos es un país muy cerrado en lo deportivo. Exactamente, eso justamente. Eso es lo que por ahí nosotros no dimensionamos porque nosotros somos abiertos, vemos rugby, vemos fútbol, vemos tenis. Si es argentino, lo vemos y estamos ahí siguiéndolo. En cambio, Estados Unidos no logra destacar deportistas fuera de su país. O sea, si vos le preguntás a un yankee promedio que está metido solamente en deporte norteamericano, vos le preguntás a los mejores deportistas del mundo y te va a decir, bueno, primero te va a decir, no sé, Babe Ruth en el béisbol. Y nosotros a Babe Ruth, digamos, lo queremos matar, digamos, si alguien nos dice Babe Ruth. No, no aparecen los números para cualquier argentino Babe Ruth. Y bueno, Messi fue el primer no estadounidense en ser el deportista más famoso de Estados Unidos. Eso es muy destacable para lo que es el deporte cerrado que tiene Estados Unidos. Y por eso es que la llegada de Messi al Inter de Miami es un impacto sociocultural dentro del deporte como es el fútbol en sí. El fútbol es un deporte muy atacado en Estados Unidos en el sentido de que no se lo ve como se lo ve al fútbol americano, no se lo ve como se lo ve al básquet, no se lo ve como se lo ve al hockey en sobrehielo, digamos. El fútbol es más como un deporte de tipo de, no sé cómo decir, de... Sí, es como... No es un deporte de valientes, digamos. El que juega al fútbol es porque, no sé, no le gusta el deporte, digamos. Claro, en muchas películas inclusive, ¿viste? Esas películas clásicas de Eddie Murphy y todo eso, ¿viste? Como que los vados dicen, ah, no, no jugás con las manos, con la pelota con las manos, no. De, andá, no, sos medio maricón, entre comillas, como que sos medio nena nomás, te digo, andá nomás a jugar con los pies allá. Es como que, y no, acá es al revés. Como que, ah, lo que juegan al básquet, lo que juegan al rugby, y acá, lo del fútbol, no, somos re machos, entre comillas. Pero es como una cuestión recontra cultural que Argentina la tiene y que Messi fue a cambiar ese paradigma ya, porque la gente acá empieza a contratar a Apple TV, Apple TV para mirar los partidos. Encima, Apple TV más la MLS, encima creo que... Más la MLS. Fíjate acá lo que decía Fer, un amigo, le mando un saludo, el otro día estuvimos hablando. Messi, siendo perfil bajo, consiguió mucho más triunfo que Maradona. O sea, sinceramente sí. Mi viejo tirando el dato ahí. Bien acá, al... Nuestro comentarista. Nuestro comentarista deportivo, Alejandro Brizuela, comenta, Central 1, River 0, destacar la B larga en el nombre de River. Dejo este dato, 19 del primer tiempo. Muy importante, bueno, datos no opiniones. Boca ganó, River está perdiendo. Bueno, más allá de, bueno, gracias Papo por el comentario. Pero, nada, lo que decía Fer, realmente, o sea, Messi le dieron con un caño toda su vida. Y el vago podía decir, espérense, toda la mierda, yo fui el mejor en el Barcelona, yo esto, lo otro. En Argentina me echó pa' un huevo. No, el vago se puso la camiseta, empezó a laburar, laburar, hasta que se le dio. Pero yo creo que es un ejemplo para cualquier persona que por ahí no tenga el perfil que tenía Maradona en ese sentido. De que, ah, todo, que, en ese sentido es como que, por ahí, Messi con ese perfil bajo, fíjate cómo llegó a ser querido igualmente por la gente. Sin, bueno, recordás frases célebres de Messi, como Maradona que tiene la pelota, no se mancha. No, Messi casi, si puede hablar, no habla, te digo. Es más, quizás las frases más recordadas. Pero él habla jugando, o sea, él habla en el deporte, o sea. La, la, como esto, las frases más recordadas, una de las frases más recordadas de Messi es su reacción a cuando pierde, cuando decide retirarse de la selección, que dice, como esto, que dice, es increíble pero no se me da, dice. Claro. O sea, su reacción a todo ese odio que recibía de parte del público, de esa mala leche futbolística. Él estaba esperando que se le dé nomás, pero no sé si, o sea, por algo interno, pero por algo también de darle a su país, o sea, a su país que lo formó y todo. Y algo re, habrá sido re fuerte para él mentalmente, lo habrá destruido, o sea. Es que imagínate que. Es re competitivo, dicen, es muy competitivo. Es muy competitivo y aparte venía de perder 2011 acá en Argentina, con una Argentina muy floja, muy floja, recordamos el análisis de Niembro que los destruye a los jugadores de la selección post-derrota contra Uruguay. Luego tenemos Mundial 2014, perdemos la final. Mundial 2014, yo la verdad que lo re sufrí, pero porque yo pensé que Argentina lo va a dar. O sea, yo estaba, yo decía, no, a cualquier Argentina, era impresionante. O sea, estando Higuaín, ponerle que no es de los mejores nueve, no es Batistuta, no es Crespo. Yo quiero diferir, yo quiero diferir porque la imagen de Higuaín decayó una banda y Higuaín era uno de los mejores delanteros del mundo. Bueno, eso sí, qué meme que le hicieron a Higuaín, pobre. A Higuaín le hicieron mierda. La verdad que ahora, no sé qué onda, tipo, no sé. Higuaín se retiró en el Inter de Miami. Y sí. En el Inter de Miami, olvidado, por así decirlo, por la gente argentina. Y él también un poco decidió olvidarse de la gente argentina porque le hicieron mierda realmente. Pero bueno, es por la competitividad que también tiene este país y la pasión que evoca el deporte acá en la Argentina. Messi logró sobrellevar todo eso, logró aguantarse todo eso. Y creo que eso es lo que nosotros destacamos y por eso Messi es un ejemplo, digamos, de realmente superación. Claro, que Messi es sobre todo, como decía Fer, es un ejemplo. Por ejemplo, obviamente que uno puede decidir si es un ejemplo o no, si trasciendo o no. Por ejemplo, podemos decir Bizarrape, un ejemplo de la música argentina en lo que haga o no. Y no, Bizarrape me pareció a Messi, es como que él no habla, no está como ahí. Pero es como, cada uno como lo vive. O sea, uno elige ser ejemplo porque la gente en realidad lo decide. Para mí uno no decide ser ejemplo de algo. Uno hace lo que quiere y si la gente lo apoya, lo acompaña y bueno, será así, supongo. Pero ya está la otra persona que ya trasciende, que entiende que tiene muchos seguidores, como gente como Messi que lo ven, tiene millones de seguidores, que hasta gente de otros países se alegra cuando ganamos el Mundial. ¿Te acordás? Los de Bangladesh. No, pero gente que nada que ver, ¿viste? Bangladesh, boludo. Exactamente, Bangladesh. La gente de Bangladesh que salía a festejar con la bandera argentina. Es impresionante. Hablando de ejemplo acá, acá nos ponen, Messi está en el salón de los próceres, ¿se lo puede llegar a considerar como un prócer? Yo la verdad que sí, lo pondría, porque la verdad que la alegría que nos dio en el Mundial, yo no te puedo imaginar, yo no sé si me sentí, bueno, tan feliz en algunos, puede ser en algunos otros momentos de mi vida, pero fue algo... Quizás por ahí no dimensionamos, porque nosotros no estuvimos en Buenos Aires. Pero lo que fue acá también, todos lados, los videos que hay. Pero lo que fue eso realmente demostró que el cariño que se le tiene a ese tipo, porque en realidad no era tanto que Argentina gale el Mundial, sino que era que Messi gale el Mundial. Claro, exactamente. Capaz si no estaba Messi y lo ganábamos, lo íbamos a festejar un montón, pero sin Messi no lo íbamos a festejar como lo festejamos. Y creo que Messi llega al punto de ser tan querido o tan apreciado, o tener el valor ese que se le da a un prócer, porque realmente lo que hizo fue increíble. ¿Cómo es esto? También, ¿cómo es esto? Recordar que ahora nosotros... Rebominamos el disco y continuamos. Recordar que Messi también deja un impacto, bueno, ahora los jugadores en realidad, los deportistas, dejan un impacto en las nuevas generaciones, pero no solo a través de los partidos que juegan, sino a través de los juegos. Los juegos. Es increíble cómo los chicos conocen a los deportistas. Un saludo para la gente de Bangladesh. Un saludo para la gente de Bangladesh. Si nos está viendo, la verdad que le agradecemos por estar en el podcast. Y bueno, un saludo. O sea, como que qué idiomas hablarán Bangladesh, pero con Ichiwa. Con Ichiwa. Es increíble la cantidad de chicos que conocen a los deportistas a través de un juego. La verdad que yo hablando ahí con el hermano, un amigo la otra vez, era, che, escuchá, le preguntaba, ¿vos lo conocés a, no sé, a Thierry Henry? Le digo, y me dice, sí, sí, porque en el FIFA tiene 98 de ritmo. Claro. Ah, mirá vos. Sí, sí. Mirá vos ahí. Tiene 98 de ritmo, en eso tiene razón, digamos. Pero bueno, ¿vos lo viste? ¿Viste algún video? Sí, o qué sé yo. Sí, vi un video ahí, un stream de DJ Mario que juega con Thierry Henry en el Ultimate Team. Pero en la Play. La verdad que es flojo, flojo el análisis. Pero bueno, también entra esa otra realidad, digamos, cómo los deportistas ya no solo pasan a ser figuras dentro de su deporte, sino dentro de otra sección totalmente ajena al deporte, por así decirlo, que son los videojuegos. Y que ahora los videojuegos también son deporte. Es que sí, es que hay ligas y campeonatos mundiales de videojuegos y se llenan estadios de gente viendo a VAOS que están jugando en vivo a un videojuego. O sea, Posta es como que cambió el paradigma totalmente en ese sentido. Un comentario acá. Los juegos te pueden traer consecuencias corporales. Los juegos te pueden traer consecuencias corporales. Sí. Eso sí es verdad. Ah, bueno, hace poco salió un video de este streamer. No me acuerdo el nombre, che. Pero que el tipo es pelado y siempre se pone los auriculares y se sienta de frente mirando a la cámara. En uno de sus streams, él se pone de costado antes de ponerse el auricular y en la pelada, la cabeza, no sé cómo explicarlo, se le marcó el... No, el auricular. El auricular. Mentira. El auricular. Y vos sabés que yo dije, na, eso es mentira, no puede ser. Y me pasa lo mismo en el dedo. Yo tengo la costumbre de apoyar el celular así. Claro. Si ustedes apoyan el celular así, van a notar, o sea, apoyados sobre su meñique, van a notar que en su meñique tiene marcado, se te deforma la piel por la costumbre de tener un peso ahí. Entonces, también, bueno, eso, así como el deporte te puede traer deformaciones corporales, generalmente vemos los que juegan al fútbol, que tienen las piernas para afuera. Sí, que te lastimás todo, inclusive, de uno que se rompió el oligamento, el otro que... O sea... Sí, el jugador de basque que suele tener los dedos chuecos, por, bueno, por tantos golpes en los dedos. Como esto, los eSports, que es el nombre que se le da al deporte de videojuegos, eSports, también trae consigo un daño corporal. Pero más allá del daño corporal, que por ahí nosotros no podemos hablar de daño corporal, quizás traigamos algún día a un kinesiólogo para que... Nosotros hablamos del desconocimiento, obviamente. Bueno, pero vos estudiaste unos años. Yo estudié un año de kinesiología, pero no me da todavía el... No, toca de oído, toca ahí algo, pero bueno. Tuviste ahí dentro de la masía de los kinesiólogos, de la kinesióloga. De la masonería kinesióloga. Kinesiológica. Kinesiológica. Pero bueno, la verdad que dentro de esto de videojuegos pasó algo muy heavy hace poco, y es que Nintendo, para que no sepa... ¿Ni Entiendo? Ni Entiendo no. Nintendo es la empresa que creó la Nintendo Wii, creó la Wii U. La blanquita. Creó la blanquita. Pero que luego es rojo. Creo que todos lo van a ubicar. Es una de las empresas de videojuegos más antiguas, si no es la más antigua del mundo. Nintendo es una empresa que se destaca principalmente por su constante combate a la piratería. Mirá vos. Heavy. Heavy el tema. No les gusta que haya piratería de sus videojuegos. Y toman medidas drásticas. Hace muy poco habíamos tenido el precedente de un argentino que había decidido piratear y remodelar uno de sus juegos más antiguos. Si no recuerdo mal, creo que era un juego de Mario. Mirá vos. Y Nintendo lo dejó producir su versión del videojuego, lo dejó crecer, que lo venda, que lo propagandee, todo lo que quiera. Y una vez que el juego estaba casi terminado, Nintendo le hizo un juicio millonario. Mentira. Lo hizo un juicio... ¿Cuál es el juego? ¿El Mario Kart? No recuerdo cuál era, pero... Era uno así de Mario... Era uno de Mario y el... Pero Mario no es de Nintendo, ¿no? Mario es de Nintendo. Ah, es de Nintendo. Mario es la cara, es el personaje eje de Nintendo. Mirá vos. Claro, con las máquinas viejas... Con eso arrancó. En la... Claro. En las maquinitas arranca Nintendo. Y luego, bueno, se mete al mundo ya de las consolas, ya para los años finales de los 80 y 90. Claro, pero nunca fue mainstream en el... O sea, siempre estaba PlayStation y después Xbox. Como que estaba medio ahí resegado. En nuestro perfil. En nuestro perfil. Ah, ¿no? Vos decís que no. Nintendo siempre marcó... O sea, hubo un mercado, vos decís, más amplio para Nintendo en ese sentido. Nosotros, porque acá en Argentina vivimos... Vivimos a Nintendo de una forma no natural porque lo de Nintendo siempre llegaba acá como segunda mano. Claro, por eso. Nintendo es como el Apple, para que entendamos. Nintendo es como Apple. Lo que es de Nintendo es la calidad de Nintendo y Nintendo te vende productos de Nintendo. Entonces, nosotros acá, ¿qué consumimos? La Play 2. Claro. ¿Me entendés? Pero Nintendo siempre marcó tendencia. Es como el estilo de Apple de decir, bueno, vos querés comprarte el coso del joystick, bueno, va a tener que comprarme a mí, pero ya no te viene con la consola, sino que te viene que comprar aparte y así. Como hacer un ecosistema. Es un ecosistema. Cambio, el Samsung, vos no tenés el cargador, le compró un paraguayo, nomás le conectás y todo mal carga. Y bueno, la cuestión es que lo que sucedió hace poco... Igual que Emilia Mernes, que persigue la piratería. Después vamos a hablar... Ah, yo no entendía algo. Después vamos a hablar del tema de Emilia Mernes. Claro, tiene razón, exactamente. Vamos a traerle una experta. Tenemos que traerle una experta para hablar de ese tema, pero vamos a hablar del tema de Emilia Mernes. Bueno, lo que decía... Un segundo que estuvo, no sé si ayer, en su primer Movistar Arena. Su primer Movistar Arena. Vamos a traer un experto para hablar de eso. Vamos a traer un experto. Tema. Nintendo también persigue a la emulación. ¿Qué es la emulación? Se van a preguntar muchos. La emulación es la capacidad de justamente emular o simular el trabajo de una videoconsola en una computadora, por ejemplo, o en un celular. O sea, es trasladar un dispositivo a otro. Entonces, por ejemplo, en mi computadora podríamos jugar juegos de Play 2 sin necesariamente tener una PlayStation 2. Bueno, en este caso Nintendo tiró abajo a Dolphin Emulator y a Citra Emulator, que eran dos emuladores de la misma empresa, que justamente emulaban sus juegos de Wii, de Wii U y de GameCube. Nintendo GameCube, que son tres consolas de... O sea, le bajaron a dos que los cagaban, básicamente. Los cagaban y se dieron cuenta y... Y se dieron cuenta. Lo abarcaban y... Hay un punto legal ahí. Le cortaron las piernas. Le cortaron las piernas como a Maradona. Hay un punto legal ahí. Y es que vos me vas a decir, claro, está bien que te cierren, porque esos juegos no son tuyos y vos los estás repartiendo. O le estás dando el... o estás utilizando el software y el... no el hardware, pero sí el software de una empresa que no es tuya. Claro. Bueno, pero hay un hueco legal y es el que utilizan otros emuladores para seguir subsistiendo. Y es que los emuladores tienen la función histórica y social de mantener los juegos vivos. ¿A qué se refiere esto? A que un juego de 1990 ya no lo podés comprar. Vos te vas al local de videojuegos. Acá cerca tenemos, no sé, Baxter Games. Vos te vas, ellos te venden un juego de Play 4, te venden juegos de Xbox One, de Play 5. Pero no te venden el juego de la Play 1. Ya no está ese. Bueno, entonces, los emuladores en sí... Como que vienen a hacer ese trabajo, por así decirlo. Ese trabajo de que vos tengas la posibilidad de jugar un juego de Play 1. Es como querer comprarte una camiseta de cuando juegas a Riquelme y que no haya. Y que no haya. Te vas a la Adidas acá o a Nike, ponele. No hay. No hay una camiseta de Riquelme. Entonces, como que ellos te lo facilitan, entre comillas. Pero el tema son las cosas legales. Siempre las cosas legales son el problema en la música, en todo. Pero bueno... Que la letra es chica. La letra es chica. Es siempre lo complicado. ¿Cuál es el tema? Los emuladores no te pueden decir a vos, Mirá, acá hay juegos pirata para emular. Eso es lo que no te pueden decir. Ellos te dan el software para que vos emules, pero no te pueden dar el lugar, ni te pueden decir, mirá, esto es para que vos juegues. ¿Cómo hicieron cagada los de Citra? ¿Cuál fue la cagada grande que se mandaron? Y es que en su sitio web promocionaban y mostraban de dónde podían descargar los juegos piratas para jugar con su emulador. Entonces ahí, bueno, pisaron el palito y se fueron demandados por Nintendo. Que les salió barato igual. Les salió barato, cerraron sus páginas y todo la... Y lo terminaron por la paz, se podría decir. Lo terminaron por la paz. Todo el software que ellos lograron modificar y mejorar, que ya era originario de las consolas de Nintendo, se lo dieron a Nintendo para que los estudie y a ver qué es lo que mejoraron. Bueno, la verdad que una lástima. Una lástima para el mundo de Nintendo. Y eso pasa con las compañías grandes. O sea, en definitiva, solo... O sea, podés hablar de cualquier empresa grande que te va a sonar medio parecido el cuentito este de las cosas legales. Una vez sucedió en la música que cuando Michael Jackson estaba grabando los temas con Paul McCartney, le compró los derechos, le dijo Che, ¿qué negocio puedo hacer? Y no, y podés comprar acciones de... No, derechos de álbumes de bandas y no sé qué. Ah, listo, bueno, gracias. Gracias, le dijo Michael. ¿Lo viste a Paul McCartney? Tac, el mes no sé cuánto. Tac, compró todos los... Los cosas de los Beatles, los derechos. ¿Los derechos? O sea que los derechos... Y ahí, la relación Paul McCartney-Michael Jackson. Los derechos de reproducción de la música, de los Beatles, no es de la marca... Ahora ya se... Después ya se resolvió ese tema. Fue en ese momento cuando salió... O sea, en los ochentas... Un poco después, sí. En los ochentas cuando vos comprabas un álbum de los Beatles... Le llegaban las regalías... Le llegaba al mercado pago de Michael Jackson. Mira vos. Bueno, Alex Sergi, en una entrevista, él contaba algo parecido y era que la disquera de ellos les pidió hacer una publicidad para hacer una publicidad en contra de la piratería. Y ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque él decía... Yo no tengo problema con el que compra el disco pirata. Porque él dice... Él quiere escuchar mi música. Él busca todas las maneras posibles de escucharme a mí. Claro. Entonces... O sea, no tiene... La gente que hace piratería en realidad no es el problema. El problema es que el sistema como que se tergiversó, por así decirlo, para que pueda haber piratería. O sea, la gente le encuentra a la vuelta. No tiene plata, le encuentra a la vuelta. O sea, o si no... Antes cuando no había coso, había disco nomás. Si no podía comprar el disco, tenía que haberlo en vivo. Lo hago. Era así. Y bueno, un poco el tema con Emilia Mernes. Ahora se le atacó mucho a Emilia Mernes. ¿Por qué? Porque resulta que la productora de Emilia Mernes decidió... De Emilia Viernes. De Emilia Mernes decidió cerrar un sitio en Instagram y una página web que vendía merchandising de Emilia Mernes. Oficial. Oficial de... O sea... No, no, era oficial. Era merchandising que hacía la chica. Exactamente. Por decirte, la remerita con la cara de Emilia Mernes acá, los brillitos que usa Emilia Mernes y toda esa onda. Es lo que vendía esta chica a través de Instagram. Y la productora de Emilia Mernes fue y le tumbó la cuenta, le pidió que deje de hacer eso o iban a tomar acciones legales. La que ligó todo esto, el daño colateral, fue Emilia Mernes en redes, donde la destruyeron. La destruyeron en redes, le dijeron que de todo. Y acá volvemos a lo de Ale Sergi. El músico no decide qué acciones legales toma la productora. Claro. O sea, eso... Porque para la productora el músico es un producto. Como que yo venda jabón. Bueno, mi jabón, si veo qué hago con mi jabón, si hago esta campaña, esta otra campaña, si alguien me está afectando a la campaña que yo estoy haciendo, estoy perdiendo plata, en definitiva. Y capaz que el producto sea el jabón, ponerle que sea una persona, la persona no tiene en ese sentido la culpa. O sea, es la cara visible. Pero también termina siendo perjudicada en cierto punto. O sea, aunque uno haga música solamente y no quiera de última entrar en discusiones. Porque no creo que Emilia no quiere entrar en ese bardo. ¿Para qué? O sea, ¿por qué no va a querer poder ayudar a un emprendimiento en ese sentido? Porque habrá sido algo no muy grande tampoco, seguramente. No, era un sitio en Instagram de una chica que tenía ahí una... Claro, pero imagínate comparar eso con... O sea, lo que vende Emilia... Llenó un Movistar Arena, que vende... No le mueve, digamos. En definitiva. Pero obviamente que ese bardo arman las disqueras, arman las empresas grandes que están más arriba, obviamente. Pero bueno, la verdad que una gran lástima todo ese tema de Emilia Mernes. Porque bueno, también vemos ese daño terrible que hacemos en redes, digamos, cuando realmente se habla sin saber en redes. Bueno, quiero pasar a otra sección de... Vamos a preguntarle igualmente al público, no sé cuánto están en vivo ahora, en simultáneo, si se está escuchando bien, si están un poco aburridos. ¿Qué onda, viste? ¿Qué onda? Porque nosotros hablamos, 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 acá se queda un podcast, obviamente. Le quiero comentar a la gente que... ¿Cómo es esto? Le quiero comentar a la gente que no es de acá. Acá está lloviendo y mucho, dice... ¿Cómo es? Mariano Palomo en... ¿Cómo es? Mariano Palomo. Mariano Palomo, no. Fernando Palomo en el FIFA. Está lloviendo y mucho y acá no para de llover. ¿Afuera? Bueno, ahora está lloviznando. Ahora está más tranquilo. Está lloviznando. Pero qué lindo que bajó la temperatura. Bajó la temperatura. Porque la verdad que estaba insoportable. Estaba insoportable. Yo me transpiraba todo el tiempo. Horrible. No, es horrible. Es horrible estar... Porque la humedad, yo creo que puede hacer calor. La humedad que te transpires todo el tiempo. No, es horrible. Bueno, yo tengo el pelo... Te vas en la cabeza. Yo tengo el pelo relativamente largo. Relativamente, ¿para quién? ¿Para vos o para mí? En comparación a vos. Claro, porque como el tiempo es relativo, tu pelo también puede ser relativo ahora. Es relativo porque puede crecer más mañana. Claro, me parece. Es relativo. Es relativo. Entonces, yo tengo el pelo largo. Y entonces, las duchas, cuando hay tanta humedad, tienen que ser por lo menos con 3 horas de anticipación para que el pelo pueda llegar seco, si se quiere. Que nunca se va a secar algún evento. La verdad que es toda una planificación. Es toda una planificación. Justamente... Por eso tengo más corto, ¿viste? Vieron ustedes. Justamente, hablando de planificación, hace poco tuve una especie de cita donde me vi, lastimosamente, rechazado. Rechazado a un tema que le pasa a una gran... Un tercio de la población. Quizás más de un tercio de la población. Más de un tercio de la población. Bueno, esto basado en el estudio de la recontra mil mierda porque no tenemos ni idea, pero obviamente, hablando al pedo, pero te dejo el pie para que... Te doy mi pie. Claro, bueno, esta chica no me da ni el pie, ni me da ni la hora, claramente. Pero bueno, que hay medio... Yo voy a decirle, en tu reloj nomás, pues te afano. Y bueno, nada, entonces, nada, sucedió ese tema. La verdad que una lástima. Pero nos da el pie... Con la mano, el pie, el hombro. Nos da el pie para arrancar una otra sección del programa y es, ¿qué hacemos cuando nos rebotan? Es un tema muy importante. Claro, igual depende también de la situación de uno. O sea, depende de la situación de una persona y de la otra persona. O sea, obviamente siempre hablando... Nosotros estamos hablando del lado de Santi, ponele, o de la persona a la que nos hacemos alusión. Porque la otra persona, capaz... Ni bola. Ni bola o, uh, che, la verdad que sentí esto pero le cuenta a otra persona que nunca, no vamos a enterar qué onda nomás te digo. O sea, o amigos o qué sé yo, en su círculo ahí. Pero... Bueno, nada, el tema es justamente... El contexto es muy importante. El contexto es muy importante para cualquier cosa. Generalmente, generalmente, solemos escuchar... El tema este... No, generalmente. Solemos escuchar el tema este de... Me gusta y mejor amiga. Encerrarse y llorar, dice Kevin. Ahora vamos a hablar de los consejos para pasar página. Según la ciencia. Según la vanguardia. Según la vanguardia. Que nos tira acá unos tips. Pero todavía no llegamos a eso. Vamos a hablar un poquito de los contextos. Bien. Generalmente se ve el contexto de... Me gusta y mejor amigo. Me gusta y mejor amiga. Ahí hay un problema muy grave. Si ya la relación está encasquillada... Está complicada. En... Que son amigos. Es muy difícil pasar de imagen de amigos a novios. O no. La verdad que... Pasa que es todo un tema en ese sentido. Depende... Claro. Depende del contexto que uno esté. O sea, yo creo que dependiendo la... A mí me pasó muchas veces que... Hay como confusiones por ese lado. Como que uno cuando recién no tiene novia al principio y está como en la búsqueda. Es como que uno, por así decirlo, como que se confunde porque la mujer por ahí tira indirectas que uno o no las caza o las caza mal o tan complicados. Generalmente no las caza. Generalmente los vagos no las cazan mal indirectas. Generalmente es como que te tiran una pelota de golf así en la cabeza y vos medio que... Me tiran... No entiendo nada. Entonces es como que... Yo creo que por ahí, por ese lado se puede llegar a complicar. Pero por otro lado, yo creo que también va a depender... ¿Cómo se llama? Va a depender del contexto, como decías. O sea... Va a depender de cómo nosotros somos en la relación. Por ejemplo... Claro, si la conocí hace mucho tiempo. Si son amigos hace mucho tiempo. ¿Cómo es esa relación también? Justamente. Si conociste por un amigo, si fue espontáneo. Bueno, yo creo que son muchas variantes que te pueden llevar a otro destino. Muchas variantes. Pero la cuestión acá del destino fue... ¿Cuál fue la primera impresión? ¿Cuál fue la primera impresión? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero acá el destino fue el rechazo. Y la vanguardia nos da consejos para pasar página por un amor no correspondido. Bueno, nos da acá... Vamos a enumerar siete tips. Mientras nos tomamos un mate. Mientras nos tomamos unos mates y comemos pepas. Y vamos a arrancar en el primer tip. Así que escuchen y aprendan. Le recomiendo hacerse un mate también porque está lindo el día. Porque está muy linda esta noche. ¿Vaís acá la señora? Bueno, entonces dice... Primer tip. Aceptar la situación. El primer paso para lidiar con un amor no correspondido implica aceptarlo, por difícil que sea. Es importante enfrentar la verdad, asumirla y querer avanzar. O sea, en resumen, el primer tip es ser una persona madura. Claro. Y tener un poco de inteligencia emocional. No hacerse el desquiciado, ni el loco, ni el que no estoy entendiendo lo que me está sucediendo. No, aceptar la realidad. Es eso, es aceptar. Es decir, che, me gusta Tamina, pero ella no gusta de mí. Y esa es la realidad. Muy bien. Primer paso, aceptar la realidad. No vivimos en una burbuja. Bueno. Segundo. También, un segundo. También yo creo que es, además de las indirectas, también entender cómo la... ¿Cómo es la... El corporal? ¿Cómo es el... No es corporal, cómo es la... ¿Las vibras? No, no sé si las... No, tiene una palabra como la... No es la sensación corporal. Como el... Lo que te envía tipo de mensaje corporalmente la persona también. Claro, los mensajes. El mensaje no verbal, nomás. El mensaje no verbal. Claro. Como de... No, no, me sale justo... Claro, si la mina como que no te toca ni con un palo, entonces capaz que, flaco, podemos ir cortando. Podemos ir cortando. Bueno, te dejo continuar. Bueno, dice dos. No autoculparse. Las personas que pasan por una decepción amorosa tienden a sentir que no son suficientes o que, por algún motivo, la responsabilidad de este suceso recae todas sobre ellos. Eso es algo que le pasa a muchas personas. O sea, creemos que si la mina no nos da bola o si el vago no nos da bola es porque nosotros tenemos algún defecto. Y no es así, la verdad es que las personas tienen gustos muy variados, ya sea físicos o gustos emocionales o objetivos de vida. O gustos de lado. O gustos de lado. ¿Viste? Y justamente no todo pasa por nosotros. Lenguaje corporal. Lenguaje corporal. Esa palabra no me salió. Bueno, esa frase, dos palabras. Justamente eso es un problema muy grande que tenemos en general. En general ya no sea solo por, ¿cómo es esto? Por una relación, sino que pasa también por otros aspectos. Quizás, no sé, pasa en el deporte. ¿Por qué el entrenador no me elige? ¿Algo estoy haciendo mal? Y no, capaz que el entrenador quiere otra cosa de vos. Capaz que vos no la estás cazando. No la estás cazando. No la estás cazando. Por eso es saber cómo leer también ese lenguaje no verbal y el lenguaje verbal es como más explícito e imposible. O quizás es al revés. La otra persona no la está cazando. También. Vos la estás tirando y ella no se da cuenta o al revés. O él no caza. O él no caza. No caza. Generalmente los vagos somos los que no cazamos, así que no nos vamos a ser tanto los boludos. A mí no que diga en el monte y tenga una pistola. No creo que case nada. No creo que case nada. Está medio complicado. Tercer punto. Vamos al tercer punto. Distanciarse. Para superar un amor no correspondido es importante alejarse y darse tiempo para que los sentimientos se enfríen. Eso es muy importante porque es lo que solemos no hacer. Por ahí es... Saber lo que uno... O sea, como hacer un análisis de lo que sucedió y poder decir, bueno, quizás yo estaba re embalado. O yo, capaz que yo era muy cortante. O qué sé yo, ¿viste? Son cosas que uno por ahí, cuando está en ese momento, está con mil cosas, que hace muchas cosas. Después la ve a la persona, está con muchas cosas, está muy alterado o por ahí está en un momento de la vida que la conoce a la persona. Y está en un momento re light y es como que la otra persona está en otra onda y también puede ser que no estés ahí, ¿viste? No coincida. Claro, es un momento para analizar. Un momento para analizar qué pasó, qué no pasó, qué pudo haber pasado. Entonces, es un momento para darse un tiempo. Claudio Ramírez dice, hola, ¿cómo estamos, Claudio? ¿Cómo te va? Saludos desde el podcast. Entonces, si recién llegaste, Claudio, te comento, estamos acá hablando de tips para superar un rechazo amoroso. Igual está casado hace como 10 años, así que no importa, pero bueno, va a estar con nosotros charlando de esto. Cuando hablemos sobre las relaciones que sí salen bien, Claudio va a ser acá uno de los que nos va a poder guiar. ¿Y se puede venir a sentar con nosotros acá? Entonces, bueno, nada, muy importante, muy importante lo de pensar. No, lo que dice Kevin se fue al graco. Yo creo que Lula tiene que entrar y opinar de este tema. Lula es la pareja de Lucas. Pero por motivos X, no está. Pero la vamos a llamar por un programa. Ella tiene varias expertices que puede venir a darnos acá. A discernir. A Emilia Viernes y varias cosas, tips, redes sociales. Redes sociales. En esas cosas puede venir. Este tema por ahora, bueno, vamos a dejarlo para más adelante porque se nos conviene. Pero bueno, vamos al cuarto punto. Y este creo que es uno de los puntos más lindos de todos. Y es centrarse en uno mismo. Mantenerse ocupado. Centrarse en proyectos personales. Esto será esencial para seguir avanzando y poder superar este tipo de situaciones. Y además, salir reforzado de ellas. Esa es la típica que te tiran en los vagos de YouTube, de Instagram, que vos seguís. Los vagos que están en el gimnasio y ahí. No le de bola a esa que vos no te dio ni bola. Vení, entrená y después van a venir. Ojo que no está mal el pensamiento por ese lado. Todo puede funcionar. Pero algunos ya le exageran al mango. Como que no, yo no me gusta ni una tipa. Si estáis. No, vos no estás. No. Pero a ver, ¿cómo esto? La madre en coche. A ver, el tema con eso es justamente no caer en... Justamente lo que vos decís, no es centrarse en uno mismo. Porque si vos estás yendo al gimnasio pensando que vas a atraer a alguien así, entonces vos no estás centrado en uno mismo. Claro, no, no, no. No, o sea, centrado en decir, yo voy al gimnasio pero porque yo quiero mejorar mi salud, yo quiero mejorar mi aspecto y yo me quiero sentir mejor a nivel físico, a nivel emocional porque te ayuda la cabeza, todo, muchas cosas, entrenar y... Muchas veces las personas, digamos, le damos tanta importancia a una persona que nos vamos a dejar importancia a nosotros mismos, digamos. Entonces, por ahí, justamente, conectándolo con el punto de distanciarse que dijimos que era para empezar a conectar con uno mismo y pensar en, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Los tips son para los solteros. Claro, los tips son para los solteros. Entonces, si estoy haciendo algo mal o replantearse por ahí lo que uno va haciendo, porque en muchas cosas que a uno le va mal, no solo en el amor, uno como que por ahí tiene que parar la pelota y pensar, decir, bueno, me está yendo bien en este negocio, la verdad que estoy yendo bien en esto, tendría que cambiar estos hábitos que la verdad que no me están sirviendo. Esa acción introspectiva hacia uno mismo es reimportante, no solo en la parte amorosa y todo eso, que obviamente es algo que a muchos les importa realmente, porque hay muchas personas que realmente les cuesta esa parte y no es fácil. Así que bueno. Bueno, entonces, seguimos para el punto 5 y un punto que yo creo que le toca a los hombres de manera, es como una daga al corazón, digamos, y es no reprimir sentimientos. Está bien estar triste, de hecho, no hay que obligarse a aguantar las ganas de llorar o de desahogarse, aceptar las sensaciones negativas y permitirse experimentarlas. Es fundamental para superarlas de una forma saludable. Este tema yo creo que... Está medio complicado. Para un hombre está difícil. Está difícil porque está esta concepción del hombre totalmente frío y calculador. El hombre estoico. El hombre estoico que no lo mueves ni con un palo. Que no le hace llorar ni con la vida bella, ¿viste? Ni con la lista de jingles llora al abajo, tipo de... Él vio a Hachico y se cagó de risa. Hachico dio 50.000 veces y... ¡Qué perro podrido! ¿Por qué no murió antes, no? Pero bueno, entonces... ¡Qué desgraciado! Tenemos que disfrutar también la tristeza. La tristeza se puede disfrutar para mí. ¿Cómo me vas a decir vos? Porque... Puede ser, sí, ojo. Ojo. Sé que tanto disfrutará. Sí, puede ser. Uno puede estar triste, pero no es lo mismo estar triste solo que por ahí estar hablando con tus amigos sobre, che, me pasó esto, boludo. Y que el tema pase de ser un tema serio, de totalmente depresión, a cagarse de risa del asunto. Bueno, eso es lo que tiene bueno los amigos. El acompañamiento de los amigos es fundamental. Porque uno piensa que muchas veces... Bueno, uno piensa que uno está solo y es la importancia de los amigos. O que las cosas nos pasan a uno nomás. Claro, y después te hablas con tu amigo, te juntás y... No, a mí también me pasó una vez, o me pasó ayer, o lo que sea. O sea, tipo, la persona... Es como que vos no te sentís realmente como... Nada, estoy solo. Yo lo único que me pasa es lo mismo. Lo mismo que me pasa esto, lo otro. Y realmente no. Y no. Y aparte, otro tema es... No es lo mismo estar solo. Perdón, no es lo mismo sentirse... Sentirse... Que, está muy deprimido. Ok, bueno, vení, vamos a hablar acá. Como esto. No es lo mismo estar disfrutando de la tristeza, por decirte, viendo Reels de Instagram, que quizás, escuchando unos temitas de música... Claro. Por decirte, no sé, Phil Collins tiene unos temas ahí bastante bajoneros como I Wish It Will Rain Now, que la verdad que deseo que yo vea... One More Night o... One More Night o... O, ¿cómo es esta? Against the Lots. Against the Lots, que nos rompen mil pedazos. Pero que, pasado ese tiempo de tristeza, es como que uno lo llega a destacar, a decir, che, la verdad que... Que eran de Phil Collins. Que eran de Phil Collins. Pero justamente eso, o sea, hay que darnos el tiempo para llorar, hay que darnos el tiempo para desahogarnos, para hablar con amigos, para escuchar música, hacer que los sentimientos y las emociones fluyan por lugares sanos, que no se transfieran a otros puntos de la vida. No es, yo estoy triste, entonces me peleo con mi amigo, entonces me peleo con mis viejos, ¿me entendés? No. Es guardarnos eso y desahogarlo de la manera más sana posible. Claro. Bueno. Entonces, el sexto punto... Uh, el sexto punto es ideal. Porque dice, dejar de idealizar a la persona. Caer en la idealización de la otra parte es algo muy frecuente. Lo que lleva a tener pensamientos como que nunca se encontrará a alguien igual, pero conforme pasa el tiempo, uno se percata de que todo no era tan perfecto como en su mente se hacía creer. Y eso es algo que pasa en todos los aspectos. Nosotros idealizamos las cosas. Nosotros planeamos futuros que todavía no van a suceder. No, uno se crea imágenes, o sea, eso, de ahí viene creo que el pensamiento de ansiedad de uno es como pensar en el futuro cosas que por ahí realmente no... O pensar que la persona va a ser esto. Van a suceder. Las personas son como son y no son como vos querés que sean. Claro. Y ese es un punto que uno tiene que entender y justamente es eso. Dejar de idealizar. Dejar de decir, ah, sí, porque yo quiero que ella me cocine, ¿no? No, capaz que la mina que te gusta no sabe cocinar y tampoco tiene las ganas de cocinarte. O capaz no tiene ganas, viste, tampoco. No tiene las ganas de cocinarte. Así que vas a tener que cocinar a vos. ¿Viste? Y son temas así. Damos ejemplos muy burdos, muy sonsos. Pero... Claro, pero la gente sabe enfatizar con eso y sabe que hay casos en ese sentido que pueden llegar a darse en la realidad, aunque sea una pavada, pero puede darse en la realidad. Realmente que uno se perciba en ese ámbito y por ahí, bueno, no sabe cómo sobrellevarlo realmente. Y para eso están las personas que están con uno, que lo acompañan y eso. Porque por ahí te hacen ver, cambiar de perspectiva de alguna cosa que uno piensa que no, es re terrible. Por ahí no es tan terrible, se puede solucionar y demás. Entonces, nada, eso. Eso. Y bueno, ahora vamos al séptimo punto. Un séptimo punto. ¿Qué? ¿Puedo cerrarlo? ¿Creo que cierre? No. ¿Cómo esto? Séptimo punto. Un séptimo punto. Que no es el de boca porque perdimos. Que no es el séptimo de boca, lamentablemente. La séptima. La séptima. Séptimo punto dice. No verlo como algo negativo. Un rechazo amoroso nunca será plato de buen gusto, pero tampoco se debe permitir que afecte a la autoestima, puesto que no reduce ni un poco el valor de una persona. Tan solo es una confirmación de que no era por ahí. Justamente. Eso creo que resume un poco todo este análisis que hace la vanguardia. Es el punto que resume todo lo que hablamos anteriormente. No es algo negativo, gente. Es lo mejor que nos pudo pasar. Porque es una persona que no nos quería de esa forma, nos dice, che, no te quiero de esa manera. Entonces nosotros no caemos en algo que va a terminar mal. Peor sería que estar con la persona equivocada. Estar engañado uno mismo o la otra persona estar engañada. Que nada que ver. Que nada que ver, justamente. Entonces, vamos a hacer el resumen. Entonces, punto uno, aceptar la situación. Punto uno, aceptar la situación. Punto dos, no es tu culpa. No autoculparse. Punto tres, distanciarse y analizar como introspectivo. En buen sentido. En buen sentido. Como no, tampoco te vas a ir allá en Misiones, en un cerro, y te la quedas vos tres días sin comer nada. No, la idea es como, bueno, no salgo, no sé, cómo lo hagan cada uno. No la veo, no la veo. No voy a ir a verla. No, no la veo. No la ven. No la ven. No la ven, no la ven. No la, no voy a ir. Si ella va a, no sé, toca ahí en... No, no piense con banda porque se va a toda la puta. Si ella va a un concierto, vos no vas a ese concierto donde va a ir ella. Si sabés que la vas a encontrar. Si ella trabaja en un bar, por ejemplo, vos no vas a ese bar. Entonces, distanciarse de ese punto, de decir, bueno, trato de no cruzármela para no acordarme. ¿Viste? Darme un tiempo a mí también. No ponerme contra las cuerdas. Bueno, cuarto punto, centrarse en uno mismo. Ahora soy yo. Ahora me tengo que enamorar de mí mismo. ¿Viste? Tengo que hacer las cosas que a mí me gustan y no hacer las cosas que a la otra persona le hubiesen gustado. Bueno. Quinto punto, no reprimir sentimientos. No somos... Los seres humanos somos seres sociales. Somos caja que guardamos, que guardamos, que guardamos. No, eso no somos. No somos almacenes para almacenar cosas. No somos mercado libre. No somos mercado libre. Bueno, y luego, dejar de idealizar a la persona. Hay que dejar de idealizar a las personas. Dejar que las cosas fluyan. Conocer a las personas. No hacer imágenes de ellas. Y séptimo punto, no es algo negativo. Es algo positivo. ¿Por qué? Porque es una confirmación de que no era por ahí. Ok. La verdad que un muy lindo análisis que hacemos acá, gracias a La Vanguardia, que nos tira estos tips. Bueno, Claudio dice que tiene unos tips que no faltan. Vamos a invitar a la próxima a que nos dé esos tips. Porque, gracias, dice Kevin. Gracias, dice Kevin. Y bueno, qué sé yo. Son cosas que dan para hablar mucho. Porque podés traerle a cualquier persona acá que puede tener una perspectiva distinta, que puede llevar a conducir a otro lado de la conversación. Y realmente, nada, está buena la discusión. Está buena, está buena. Fue algo que a muchas personas le puede llegar a, en algún momento le habrá afectado en algún sentido. Y es bueno hablarlo. Es bueno hablarlo. Llegué tarde, dice acá, renoleros amigos. Renoleros amigos. La verdad que no hay drama porque esto igualmente está siendo grabado y no sé si se puede atrasar el stream por YouTube estando en vivo. Ahí me mataste. Pero apenas termine el stream, que va a ser en un ratito, que va a ser en un ratito, como esto apenas termine, esto va a estar subido ahí en la plataforma. Así que lo vas a poder ver completo cuando tengas un tiempo. Bueno, vamos a hacer algunos clips o algo y vamos a ir subiendo de a poco, porque obviamente no tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo ilimitado, pero bueno, quizá empezamos a hacer ese tipo de cosas. Dice, aplican para varias cosas los tips. Eso es verdad, los tips aplican para varias cosas. Lo podés ver en general. Lo podés ver en general. Puede ser quizás un rechazo a un trabajo que vos querías tener. Claro. ¿Viste? Aceptar la situación, no autoculparse, buscaban otro profesional que vos no sos, distanciarse. Sería como el rechazo. Sería como el rechazo en general, digamos. La verdad que están muy buenos los tips. Y bueno, la verdad que estamos cumpliendo ya la hora. Estamos cumpliendo la hora, así que queremos empezar a dar fin a este programa de domingo. Muy lindo programa, hablamos de muchas cosas, creo yo. La verdad que Irresponsables Podcast está siendo más responsable de lo que esperábamos. Más responsable porque hacemos nuestra tarea, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, estamos haciendo la tarea. Pero igual somos irresponsables. Pero igual, la verdad que por ahí, ustedes no ven acá lo que vemos en las pantallas, pero se darán cuenta que es medio un caos. Vamos a ver si llegamos al programa siguiente a traer algún invitado y a ver si llegamos con la cortina, ojo. Ojo, falta la cortina. Falta la cortina del programa. Nos faltan por ahí algunos graphs que queremos implementar. Estamos ahí en el diseño. El diseño. Bueno, les vamos a dejar en Instagram, quiero que todos nos sigan en Instagram, por favor. Les vamos a dejar en Instagram una encuesta. ¿Se cambia o no se cambia el logo del programa? Me han llegado ahí unos comentarios acerca del logo, medio zurdo me dijeron. Medio como algo golpista, ese puño así. Medio como que no estaba cerrando la idea del logo. Pero bueno, yo les voy a dejar una encuesta en Instagram ahí para que nos digan. ¿Se cambia o no se cambia el logo? Y bueno, ya de paso, el programa que viene queremos tener ya la cortina y un invitado que estamos ahí en la gestión. Así que bueno, vamos a dar por finalizado. Bueno, los que quieran también quizás hagamos una encuesta y poner algún tema que ustedes quieran que debatamos. Si tienen algún tema ahí. Hagamos alguna encuesta con un sticker de preguntas y ustedes nos dejan algún tema en específico que quieren que hablemos y lo hablamos. No hablamos de Gran Hermano. Todavía no llegamos al tema Gran Hermano. Gran Hermano. Ese es un tema interesante. El tema Big Brother está rompiendo un poquito los huevos en redes y un poquito los huevos en la televisión. La verdad que... Es que se prenden de todo porque tiene rating. Porque tiene rating. Lo único que no se van a prender es de los pelos de furia porque no los tiene. Así que bueno, nada. Bueno, el que mire Gran Hermano sabrá quién es el famoso personaje de furia. No se cambia el logo abajo del capitalismo que dice Sol Veren. Gracias y gracias acá por el comentario. Esperamos tener ese mismo feedback en Instagram. Así que bueno, los vamos a esperar por ahí. Y bueno, damos por finalizado entonces el programa. Así que nada, agradecerles a todos. Nos vemos el siguiente domingo acá en YouTube, en Irresponsables Podcast, a las 9 de la noche, como todos los domingos, te ahorran más. Así que bueno, nada de eso. Muchas gracias y chau chau.